El momento de hablar de grandes mujeres, ayer la tuvimos en estudio, estábamos hablando de la talentosísima Carla Ortiz. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos proyectos y qué nos depara su carrera. ¿Quieren ver? Verde fue el color de la temporada gracias a la alfombra que Carla Ortiz presentó en el Billboard Bolivia. El recital y dicha pasarela sirvieron para promocionar a nuevos talentos, reafirmar a los consagrados artistas nacionales y especialmente recaudar fondos para ayudar a restaurar los bosques incendiados. Carla Ortiz actuará en la tercera temporada de La Reina del Sur, que tiene a La Paz y a El Alto como sus locaciones principales. Carla Ortiz no solo es activista, sino que también una destacada actriz que participará de La Reina del Sur 3, que tendrá un importante rol en la serie. Recordemos que Ortiz participó en cintas nacionales como Los Andes no creen en Dios, Escríbeme Postales a Copacabana e hizo parte de su carrera en Estados Unidos. Una mujer realmente multipacética, productora, actriz, activista, que qué más necesita ser Carla. Realmente una persona que influye muchísimo en los jóvenes. Chicos, pero ustedes están con ella. ¡Miren nada más, por favor, nuestra visita de lujo! Un ratito antes de empezar la entrevista, ella no quería, pero yo le voy a hacer un favor a la gente, préstame esto, por favor, Candita. Sí, le vamos a pedir una pasarela. Carla Ortiz, no me hagas eso, estoy en vivo. Mira, no, 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 mira lo que ha traído esta mujer, que vaya, por favor, muestre su ropa, por favor. Oigan, este es un insulto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible esto, no? ¿Te puedo decir algo así? ¿Te puedo decir algo? Nos baja la autoestima a todos, Carla Ortiz. A mí me hace sentir re feo, la verdad, perdón que lo diga, por ahí la verdad. Bueno, chicos, no tiene una idea la cantidad de dinero que he tenido que pagar para que me den estos cumplidos a llegar aquí. ¡Ay, qué exagerada que él! Bienvenida, mi reina. Re contenta de estar con todos ustedes, feliz de que hayan llegado. Bueno, una, a ver, una feña tan importante para los cochabaminos que está reinyectando la energía, la economía. Y todos los cochabaminos nos sentimos orgullosos de tener tantos artistas internacionales y, por supuesto, también nacionales. ¿No, no, chicos? ¿Verdad que sí? Todo dice que sí. Y la verdad es que además me encanta que el nivel de producción de toda la televisión nacional cada vez está mejor. Carla, ¿cómo te recibe tu gente acá cuando vas caminando por la Feico, cuando te encuentras y dices, Carleta, foto, te quiero, te amo? Ay, no sabes el amor. La verdad es que una de las cosas que más me emociona es tomarme fotos con los chiquitos, con los niños, con las nuevas generaciones. Entonces, de repente me encuentro con un montón de youtubers y dicen, Carla Ortiz, para mi YouTube, y así, tiene una personalidad amazing. Entonces, tú dices, me encanta. Creo que estamos con una generación nueva, maravillosa, de mucho talento, mucha música. Creo que es un momento histórico para Bolivia y ojalá que el público lo reciba así. Oye, Carla, bueno, todos hablamos de lo escultural. ¿Qué estás? La pregunta que yo realmente te quiero hacer, o sea, cuando vienes aquí, ¿qué comes? O sea, de verdad, o sea... O sea, soy cochalita, ¿qué onda? Como todo. Es imposible no comerme. ¿Dónde has ido a comer hoy día? O sea, mira, como cochadamina empieza a caminar así, ay, qué rico ese pan. Ay, voy a comer esas permitas. Ay, el pollito, ay, el chachu. Pero del dicho al hecho... Como todo. Es que esto es genética, esto es genética también. Es genética. No, sabes que hoy día yo fui a comer chicharón. Es que no puedes dejar de comer, es increíble. Es increíble. La verdad es que cochamba y el talento que hay dentro de lo que es la cocina es impresionante. Pero ¿sabes qué es más lindo? La calidez de la gente. Eso. O sea, si tú no comes, la gente se ofende. Es cierto. Y piensa que, pero después mi cariñito. Te dicen, sí, pero mira mi cariñito. Yo no he dejado ofendido a nadie, te diré. Yo estoy en cuatro kilos más espectaculares. Es fantástico. Algo que también es impresionante es la rutina de vida que tiene esta mujer, Dios mío. Hoy está en Los Ángeles, mañana está en Colombia, luego está en Bolivia, otra vez en Miami. Sí, sos una pila de uracel. Chicos, estoy absolutamente agradecida con la vida. He terminado hace diez días de filmar La Reina del Sur. No saben cómo se ve Bolivia. He visto cinco minutos, cinco minutos, los sesenta capítulos de la tercera temporada de La Reina del Sur. Treinta están dedicados a Bolivia. Quince al Perú y quince a la Argentina. Más de, claro, media serie. Y es la estrella de la tercera temporada. No se imaginan lo orgullosos que se van a sentir todos los bolivianos de ver lo bello que es nuestro país. Termino hace diez días, me voy a Los Ángeles. Entonces, tenía que hacer un par de entrevistas, una portada en Las Vegas. Me regreso a presentar la revista Billboard la semana pasada. Me ido a la Isla del Sol, precisamente anteayer, a recobrar energía. Y ayer en la mañana hemos plantado el primer árbol. Ah, te vimos, te vimos. De cien mil árboles. Entonces, reforestando, haciendo música, haciendo arte, haciendo obra social. Creo que no puedo sentirme más bendecida en la vida. Oye, ¿sabes qué? Me encanta, mañana. Dice, me voy a Los Ángeles, de Los Ángeles, de Miami, yo me voy de Viacha a Chacachi, de Achacachi a Corocomosa. Por lo menos durante estas vacaciones. Pero, ¿sabes qué es lo que me ha gustado? Ya viendo lo que está ahí en la ciudad del Alto, cómo tú estás conectado con la gente, el tema de la reforestación. Un saludo a la gente del Alto que nos ve tanto. Les mandamos un cariño enorme. Hay gente aquí del Alto. Sí, ahí está el señor. Ahí, se viene del Alto. Muy bien. ¡Eso, vamos! Y mira, aquí está justo Antonio. Él es el que hace el personaje de Oleg en La Reina del Sur. Es el que está más enamorado de Bolivia. Es la persona que está así, absolutamente anonadado. Así es que... ¿Cuál fue su lugar favorito? Bueno, sobre todo, lógicamente, el Salar de Uyuni es imbatible en el mundo. Creo que es uno de los lugares más maravillosos del planeta. El Salar de Uyuni creo que es, yo creo, de los top tres del planeta. Y algo también maravilloso que tenemos en el planeta y en Cochabamba, como decía Carla, es la comida. Y nosotros, que sabemos que Carla es de buen diente, le hemos preparado una sorpresa espectacular. Cuando volvamos del corte, no a Carlita la vamos a alimentar como corresponde. Me encanta, chicos, pero me van a ayudar a comer. Todos. No, no, no. Tú eres de buen diente. Re de buen diente. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos con ustedes, chicos de La Paz! ¡Adelante! ¡Seguimos con más! ¡Qué envidia! Quisiera estar en Cochabamba. Y realmente, porque si vas a Cochabamba y no comes de repente un rico chicharrón con su cervecita o de repente su chichita, no fuiste a Cochabamba, definitivamente. Así que, por favor, chicos, sóplenme toda la comida que están disfrutando allá.